Muy buenos días a todos otra vez allí en Casita. Ahora sí ha llegado el momento de que veamos cómo estará el pronóstico del clima el día de hoy en las diferentes zonas de nuestro estado de San Luis Potosí. Para la zona centro se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 18 grados con una mínima de 8 grados. Para la zona altiplano se pronostica también un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 24 grados con una mínima de 11 grados. Para la zona media se pronostica de igual manera un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 22 grados con una mínima de 16 grados. Y para la zona huasteca también se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 19 grados con una mínima de 11 grados. Y así es como estará el pronóstico del clima el día de hoy en las diferentes regiones de nuestro estado. Más adelante les estaré platicando cómo estará en nuestras ciudades vecinas.